Y pasamos a Giando la vela y su compleja tarea de reemplazar al legendario Igor en el 2006. Me atrevo a decir que Giang es un término medio entre el feeling de Igor y la técnica astronómica del hoy, aunque siento que no tiene la pegada y agresividad de ambos. A mi forma de ver encajó muy bien en Sepultura y también nos dejó grandes trabajos en los discos donde participó. Por ejemplo, en No One World Stand ya demuestra toda su bestialidad para tocar. Felfir Ra también es un gran ejemplo del groove y poder de Dolabella. Y un último ejemplo puede ser Kairos con interesantes bases de doble bombo.